Bueno, buenas a todos, espero que estén bien, qué bueno volver a encontrarles por aquí. Como saben, este es un espacio de cuatro encuentros que surgió de una iniciativa de LATFEM, Medio de Comunicación Feminista de América Latina, que nos convoca a LOPSUR a hacer un encuentro que nosotros buscamos que nos pueda permitir transmitir algunas nociones básicas, debates que se están dando en América Latina en relación con la cuestión energética, con los sistemas energéticos actuales, con el debate respecto de las alternativas, de los distintos modelos o posibilidades de transición que se están debatiendo en América Latina. También buscamos que sea un espacio en el que podamos socializar, compartir las voces de mujeres de diferentes identidades disidentes de diferentes países de nuestra región, que trabajen en temas energéticos en ámbitos diversos, en sindicatos, en academias, en organizaciones, que tengan militancias territoriales diversas, etc. Y también en esa búsqueda de compartir las voces de compañeras, es que vamos a armar una caja de herramientas, básicamente una carpeta de drive en la que podamos incluir recursos, trabajos en diferentes formatos, para que puedan consultar las personas que hagan el taller y que estén interesadas. Para algunos, algunas que preguntaron respecto de las grabaciones, sí estamos grabando todos los encuentros, así que van a tener la posibilidad de tenerlos como consulta, pero bueno, hacemos hincapié en la importancia de este espacio en esta hora, en este lugar, entonces, bueno, priorizamos el desarrollo de estos encuentros, y después sí van a estar disponibles todas las grabaciones, pero bueno, les invitamos a formar parte en vivo y en directo también para poder hacer preguntas. Así que le doy así el paso a Leonora, mi compañera también de Obsur, para que pueda presentarles un poco de qué va el encuentro de hoy, quiénes son las invitadas con las que vamos a estar hablando, y refuerzo esto de que, mientras vayan surgiendo preguntas a lo largo del encuentro, las puedan ir volcando en el chat, que nos permite organizarlas con más anticipación y poder hacerlas ordenadamente, así que bueno, le doy el paso a Leon nomás. Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenides, yo soy Leonora, y bueno, la idea en este encuentro, en este segundo encuentro, es que profundicemos un poco en torno a los impactos ambientales, sociales y económicos del modelo extractivista, bueno, así como también en torno a los conflictos socioterritoriales, que genera. Las invitadas que tenemos para desarrollar el encuentro de hoy son Esperanza Martínez, ahí por ahí anda, entre tantas caritas, ella es referente de Acción Ecológica Ecuador y de Olgox Latinoamérica, con ella vamos a situarnos en la Amazonía ecuatoriana, y también está María Belén Álvaro, que es socióloga y docente investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, y Lorena Riffo, que es comunicadora social y también es docente investigadora de la misma Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Con ellas dos vamos a trabajar o situarnos más bien en torno acá a la Norpatagonia, Argentina, en relación como, bueno, al megaproyecto Vaca Muerto. Bueno, dicho esto, habíamos pensado para la primera ronda arrancar con Esperanza, si estás ready, si estás, creo que sí, aunque la veo conversando. La idea es que en esta primera ronda, como el encuentro... No, muchas gracias. Ahí está. Bueno, la idea en esta ronda es que tengan más o menos 10 minutos cada una, y te voy a apuntear muy sintéticamente, Esperanza, más o menos, qué van a venir, tus ejes, digamos, los ejes que te propusimos desarrollar. Que tienen que ver con, bueno, con los impactos del modelo energético ecuatoriano, en primera instancia, y, bueno, cómo entran en conflicto el sistema energético y económico con los derechos de la naturaleza. Y ya que entramos en los derechos de la naturaleza, bueno, un poco pensar qué implicancias tiene plantear los derechos de la naturaleza en estos debates, digamos, en torno como al sistema energético, al extractivismo, a los impactos y tal. Y ahora te doy pie. Bueno, muchísimas gracias y un saludo con todas y con todos. Yo voy a compartirles una presentación, siempre dudo si debo compartir una presentación o no, porque a veces como que a uno le acartona un poco más en el mensaje, pero quiero compartirla sobre todo porque quería pedirles el permiso a los organizadores para empezar con una reflexión que creo habría ocurrido sin lugar a dudas si esta charla se daba antes de esta guerra declarada, ¿no es cierto? Antes de la guerra, cualquier análisis con el que arrancábamos partía del hecho de que el petróleo se estaba acabando, de que estábamos llegando al límite petrolero. En el caso del mundo era el 2010, habríamos llegado ya al pico petrolero. En el caso del Ecuador estábamos también en un proceso de declive. Se decía que en el 2016 nosotros ya empezamos al declive y entonces el tema de la transición tenía mucho que ver con el hecho de que se agotaba el petróleo. Sin embargo, lo que ha pasado es que el impacto inmediato que la guerra ha tenido en nuestros escenarios ha sido que todos los temas ambientales y la transición energética ha pasado a un segundo plano de las políticas gubernamentales. Ahora hay un nuevo argumento para poder, aquellos espacios en donde habíamos logrado frenar fronteras, ahora como estamos sin petróleo y como que hay esta nueva demanda y ahí esta nueva oportunidad empieza a activarse. Y esto no solamente pasa en América Latina, no solamente pasa en el Ecuador, pasa realmente en todos los países, en la mayoría de países europeos. Esta apuesta de la transición, por ejemplo, empieza a ser sustituida o empieza a hablarse nuevamente de volver a las plantas nucleares, de volver a activar las plantas de carbón. También vemos como muy positivo los acuerdos de Biden para que Venezuela pueda sacar su petróleo. Y así sucesivamente, ¿no? Hay uno de los activistas de Greenpeace en Canadá que pasó a ser ministro de Medio Ambiente, ya acaba de aprobar un proyecto de 12 mil millones de dólares para sacar el petróleo de la Bahía del Norte, porque el argumento es que en este momento ya no podemos estar hablando de estas transiciones en el tema petrolero. Entonces, esa es una situación que nos pone en una situación muy compleja a los países que tenemos petróleo, que es el caso del Ecuador. Nosotros acabamos de pasar en el Ecuador por unas movilizaciones muy fuertes, un paro de movilizaciones sobre todo indígenas, y resultaba un poco curioso que la organización indígena que tenía como un punto central, que de hecho es lo que se está discutiendo en el Ecuador ahora la moratoria petrolera, planteaba al mismo tiempo el tema de por lo menos un subsidio temporal al diésel o un subsidio focalizado, porque la gente de todas maneras, nuestras organizaciones y nosotros y las comunidades, dependen, dependemos, seguimos dependiendo de los combustibles fósiles, y sin embargo la transición y la moratoria parece que ahora va a retardarse aún más. Pero entonces yo quería plantear el hecho de que justamente lo que ha hecho, ha significado la guerra, pero también la pandemia, ha significado que las empresas petroleras reciban una cantidad de subsidios, bueno, siempre han recibido muchos subsidios, pero en este estudio que les pongo en pantalla del Fondo Monetario Internacional, ellos después de un análisis exhaustivo sacan que el 2020 la industria petrolera recibió 5.9 mil billones de dólares en subsidios. Esos son demasiados ceros, pero calculado a una manera de entender mejor, son 11 millones de dólares por minuto. Es decir, estamos hablando de una industria petrolera absolutamente subsidiada con una justificación construida de la necesidad de seguir extrayendo que realmente nos pone en una situación como muy compleja, sobre todo a quienes hemos estado, como es el caso de la Red Oil Watch, trabajando por esta agenda de moratoria, que nosotros siempre lo decíamos, no es una elección, ya es inevitable. Hay que trascender a otro modelo, porque digamos, tras el petróleo no solo están las guerras, sino que, y no solo están las enfermedades, el cáncer, la basura, todos los temas de los autos y del tráfico insoportable, si todas estas enfermedades propias de esta civilización que se le dice cada vez con más frecuencia civilización petrolera, y sin embargo estamos como un poco descolocados, porque lo que parecería venir son más subsidios, más petróleo, más territorios amenazados. Dicho de una manera súper rápida, yo les pongo esta imagen solamente para acordarme que si se trata de identificar los impactos de la actividad petrolera, el Ecuador tiene una historia larga, un inventario largo de documentar impactos de la actividad petrolera, sobre todo porque nosotros tenemos el juicio contra la Chevron Texaco, que fue llamado el juicio del siglo, porque era un juicio en donde se confrontaba, las comunidades locales, campesinas, indígenas del Ecuador confrontaban a una de las empresas poderosas petroleras, y entonces para levantar el juicio hubo que levantar las pruebas. El gran problema que tenemos los ecologistas, los ambientalistas, quienes queremos lograr plantear los temas de los impactos ambientales, es que aparentemente, o sea, no aparentemente, es que es muy difícil probar y establecer relaciones directas. Ahora nosotros hemos trabajado muchos años, más de 30 años, documentando esos impactos, calculando cuánto de gas saca cada mechero, por cada barril de petróleo, cuánto desecho hay, cuando construyes una carretera, cuánto bosque tienes que destruir, cuánta tierra mueves, cuántos palos se usan en la carretera, cuánta agua de formación sale. Entonces ha habido un ejercicio como largo de documentación de cuáles son estos impactos, y yo creo que es duro decir, pero ese es uno de los aportes que dio el Ecuador para entender lo perverso que es la industria petrolera. Nuestra actividad se asiente en la Amazonía, en la parte baja de las, digamos, el Ecuador tiene la parte baja, no es Brasil, digamos, es la parte intermedia, que es una parte muy frágil, en algunas zonas nacen los ríos, y resulta muy perverso pensar que en estas zonas se están dando estas actividades, porque estás asumiendo que toda esta contaminación va a seguir contaminando el resto de la cuenca amazónica. Yo les puse un par de imágenes de las actividades petroleras en el Yasuni, porque nosotros tenemos además, como una coyuntura muy importante, el hecho de que estamos en este momento, de hecho la audiencia fue la semana pasada, en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las actividades petroleras en el Yasuni, porque allí hay dos pueblos en aislamiento voluntario, y están también los Guaurani, que son pueblos de reciente contacto, es decir, tenemos Guaurani sin contacto, y Guaurani con reciente contacto, y ahí está asentada la nueva actividad petrolera. Entonces estamos en una disputa ante la Corte Interamericana sobre todos estos temas, todos estos derechos que se ponen en juego, les ponía solamente una imagen, y yo tuve que rearmar el PowerPoint porque se me colgó el otro, y entonces esta imagen podía venir después, pero no importa, déjenme hacer un vínculo. Nosotros en estas instancias nacionales e internacionales hemos tenido que trabajar con todo un lenguaje petrolero que pretende autojustificarse, ya no solamente con la guerra, ya no solamente con la necesidad, sino con el interés nacional, y con el hecho de que todas las empresas se presentan, como empresas con procesos tecnológicos muy avanzados, como empresas que logran aceptación con las comunidades, que tienen buena tecnología, que las infraestructuras finalmente después de la operación van a retirarse. Todo este tipo de propuestas de la empresa en el caso del Ecuador se ha ido como desmoronando, porque se ha logrado ver que los impactos son realmente de muy más largo plazo de lo previsto, que son acumulativos, que hay unos efectos directos e indirectos que se van sumando, digamos, por ejemplo, nosotros en el caso de la Corte Interamericana hemos llamado mucho la atención sobre uno de los impactos terribles de la actividad petrolera para los pueblos selváticos, y es el ruido. Porque el solo ruido hace que toda la fauna desaparezca, que pueblos que viven, por ejemplo, en contacto con la selva, caminando, son pueblos transhumantes que están en la selva, no hay nada peor que le pongan un motor o que le pongan un taladro, no solamente desde el punto de vista de su propia existencia, sino de su propia existencia, me refiero al placer de caminar por la selva, sino inclusive desde el punto de vista de su alimentación, porque obviamente si son pueblos que son cazadores no van a encontrar esa cacería. Y también poníamos mucho la atención sobre los desechos que tiene la industria petrolera. Ustedes tienen en este cuadro, en esta imagen, en la línea de abajo, el petróleo, este es el caso del Yasuní-TT, la cantidad de petróleo que se extrae y la línea de arriba, esto es un cuadro que he sacado con datos de la empresa, la cantidad de desechos que se producen. Entonces ustedes tienen proyectado a colores para que se vea mejor que lo que sacamos como petróleo es lo que está abajo en tomate versus los desechos que van a tener que ir arriba. Y entonces esto termina siendo la gran locura de exportar para quienes nos quieran comprar una riqueza, digamos, que va a poner a funcionar la industria y demás, sobre la que ya tenemos muchas dudas en el conjunto del planeta, pero que lo que se queda en el lugar, en estos territorios frágiles y en estos territorios amazónicos, son cantidades de desechos que son absolutamente intolerables. Ustedes deben pensar que la región amazónica, que es en donde nosotros tenemos la actividad petrolera, es una región llena de ríos, es una región en donde hace calor, es una región en donde las comunidades, digamos, no es solo literal, no es literario, las comunidades viven en el agua. Nosotros tenemos que los niños son más pescaditos que niños de selva, entonces el daño que se hace es realmente impresionante. Ahora, solo para cerrar el tema de la corte y decir dos cositas de la naturaleza, en el caso de la corte interamericana, que es por los tagaer y taromenane, se ponen en juego varios tipos de derechos, se ponen en juego los derechos de los pueblos indígenas, inclusive aquellos derechos de autodeterminación cuando no quieran ser contactados, los derechos de la naturaleza que voy a pasar a hablar ahora, y obviamente obligaciones del Estado, obligaciones de la empresa, al haber incumplido con derechos del país, y el colapso climático. Debo decir que en el caso de la corte interamericana, en nuestro caso, el caso, como cuando un caso llega a la corte, quien presenta el caso ante la corte es la CIDH, y la CIDH hizo la presentación de por qué aquí se habían vulnerado los derechos de los pueblos, y fue acompañada por la relatora Desca, que justamente hablaba de cómo en estos pueblos, en estas comunidades que están en la selva, son los que estarían haciendo lo único que se está haciendo para evitar el cambio climático, y ponían, colocaban en la atención de cómo este caso termina siendo fundamental, no sólo por los pueblos en aislamiento, no sólo por el Yasuní, no sólo por los derechos colectivos, sino también por este colapso climático que, como les digo, hay. Ahora, nosotros en el caso, perdón, voy a irme a la siguiente, nosotros en el caso del Ecuador, en nuestra Constitución, reconocemos tres sujetos de derechos. Reconocemos a las personas, como en todos los países se reconocen los derechos ambientales, son derechos que tienen sobre todo las personas, los derechos ambientales suelen ser también colectivos, entonces a veces se lo considera que están en ese límite entre el derecho individual y el derecho colectivo, porque nos afectan a todos, pero mientras a más nos afecten, más difícil es pelearlos, ¿no? Están los derechos de las comunidades, sobre todo las comunidades que viven apegadas a la naturaleza, de los campesinos, de los indígenas, y hay algunos derechos que se ponen ahí en juego, como son las posibilidades de decidir cómo quieres vivir, y están los derechos de la naturaleza. Y en cuanto a los derechos de la naturaleza, básicamente lo que se dice es que se le reconoce el derecho a los seres humanos y no humanos, se reconoce el tema de una estructura del ecosistema que debe ser mantenida, se reconoce el derecho a que se mantengan los procesos evolutivos, a que se mantengan las funciones y los ciclos vitales. En base a estos derechos, pero a estos tres sujetos de derecho que les había comentado, nosotros hemos intentado ver cuál es la relación del petróleo, cómo afecta los derechos de las personas, cómo vulneran los derechos de las personas, cómo los de las comunidades y cómo los de la naturaleza. Y realmente, para no ocupar más tiempo, porque creo que ya estoy sobre el tiempo, solamente decir que hemos trabajado mucho sobre el hecho de que sacar el petróleo y quemarlo es una verdadera locura. Porque esta es una imagen muy bella que alguna vez nosotros la usábamos. Nosotros decíamos, si toda esta lista de papelitos es la historia de la humanidad, estas dos últimas hojitas es la última historia reciente. Y sin embargo, el tiempo que ha tardado la naturaleza en crear el petróleo es una cosa tan grande que pensar que lo quemamos es absurdo. Entonces, había esta frase que se decía que es como si cada uno de nosotros para transportarnos de nuestra casa a la oficina y consumir un galón de petróleo estuviéramos gastando en términos reales de tiempo, o si fuese una mercancía que valore el tiempo en que la naturaleza tardó, serían millones de dólares lo que estamos gastando al haber insistido sobre este modelo petrolero, sabiendo que en la actualidad provoca este lo que se llama el calentamiento global, pero también un gran calentamiento social, porque en la mayoría de países que tienen petróleo, las tensiones que hay en los niveles locales es altísimo. Es el caso del Ecuador. En el caso del Ecuador, en las movilizaciones, la gente que se desplaza, que está peleando, que está peleando por no ser desplazada, que está peleando por sus impactos, está siendo criminalizada. Tenemos muchísimos casos de criminalización y entonces sí estamos en un momento ahí como crítico en donde las transiciones, que son en lo que venimos trabajando 30 años, son un poco más complicadas en el momento. Y me quedo ahí. Bueno, muchísimas gracias, Esperanza. Para quienes se conectaron un poquito más tarde, estábamos conversando con Esperanza Martínez, que es referente de Acción Ecológica Ecuador y de Oil Watch Latinoamérica. Y bueno, luego vamos a seguir los intercambios con ella. Y ahora vamos a conversar con Lorena Riffo, que me imagino que andás por ahí. Ella es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Y bueno, para un poco apuntar los ejes que vamos a trabajar con ella, la idea es que desarrollemos un poco en relación a la construcción del consenso del fracking y las estrategias narrativas que se desplegaron y se despliegan desde los medios de comunicación hegemónicos. Lorena es comunicadora social y investiga estos temas. Y también un poco pensar o desarrollar las disputas que se dan entre esos discursos hegemónicos y las respuestas populares al extractivismo. Yo no te veo, Lore, pero me imagino que estás por ahí. Acá estoy, acá estoy. Necesito la autorización para compartir pantalla. Vale. Ahí estás, deberías poder. Vamos a ver si esto funciona así. Perfecto. Ahí están viendo la imagen completa. ¿O están viendo la imagen chiquita? Ahí se ve la completa, Lore, se ve bien. Perfecto, gracias. Bueno, buenas tardes, ahora sí, saludo. Agradecer la invitación a las compañeras del Observatorio Petrolero Sur y a la FEM por esta oportunidad, digamos, de poder compartir con Esperanza, con Belén, con las compañeras del OBSUR, con el resto de quienes están asistiendo a este taller, ver estas reflexiones que me parecen súper necesarias en el contexto, como decía, Esperanza, de la crisis climática que estamos viviendo. Yo, bueno, contarles un poco que mi trabajo viene en relación a lo que es la expansión de la frontera hidrocarburífera en la zona de la Patagonia Norte, del megaproyecto Gata Muerta, por eso agregué al título de lo que, como me presentaba Leo, esto de pensar el consenso y la legitimación de las actividades extractivas desde el megaproyecto Gata Muerta, como para contar un poco cuál es el marco también con el que voy desarrollando alguna de las cuestiones que les voy a ir contando. Bueno, muy rápido, Gata Muerta es una formación geológica donde se extrañan hidrocarburos no convencionales, una de las mayores reservas del mundo, del gel gas, y dentro del marco del debate respecto a cómo se empieza a dar el planteo de este proyecto extractivo, de este modelo de desarrollo territorial, tomo el debate que propone el Observatorio Petrolero Sur, vinculado a que no es una actividad que solamente se esté dando en el lugar en el que se está extrayendo en esas formaciones geológicas los hidrocarburos no convencionales, sino también en todas las provincias aledañas que están involucradas de alguna manera u otra en este modelo de actividad extractiva, que en el caso argentino son alrededor de 10 provincias argentinas. Para quienes no son de Argentina, Argentina tiene 24 provincias, o sea que es un modelo bastante grande, y de ahí surge el tema de hablar de megaproyecto Gata Muerta, después si quieren y si tienen interés podemos seguir desarrollando sobre el tema, pero para ir más directamente al punto por el que me convocaron para participar de este taller, bueno, contar un poco, bueno, con qué me encuentro yo cuando aparece esta idea de relegitimar la actividad hidrocarburífera. Por un lado, hablo de relegitimar porque es una actividad que en esta zona estaba legitimada inicialmente, o sea una actividad centenaria, que la actividad hidrocarburífera existe en esta región desde principios del siglo XX, y lo que sucede es que, frente a la conflictividad vinculada al avance de las fronteras hidrocarburíferas, la conflictividad socioambiental, el movimiento antifracking, se da todo un proceso de necesidad de repensar desde los lugares hegemónicos cómo volver a recuperar esa legitimidad que la actividad tenía, ¿no? Porque en los primeros años, entre 2009 que aparecen los primeros anuncios, y sobre todo hasta 2014-2015, la conflictividad fue tan amplia que obligó de alguna manera a los medios hegemónicos, al poder hegemónico en general, porque ahí también aparece el Estado junto con las empresas, hidrocarburíferas, a tener que encontrar herramientas para avanzar en esa legitimación. Esa legitimación no solo se da por consenso, me parecía importante resaltar lo que también aparece en la coerción, en la primera imagen que ponía en la presentación, digamos, estaba el momento de represión del pacto, de la movilización que se organiza en contra del pacto Chevron-IPF por sindicatos, organizaciones ambientales, feministas, derechos humanos, que se había ido configurando como un gran movimiento multisectorial contra el fracking, en ese momento, hace poquito, digamos, se cubrieron los nueve años, por el 28 de agosto de 2013, es la represión a ese sector con el que se venía, digo, los sectores hegemónicos estaban pudiendo directamente dialogar, es el que termina de sostener, digamos, una construcción de legitimidad en torno a la actividad extractiva. En ese lugar participan claramente el Estado, pero a mí me interesa mucho el rol que ocupan las industrias culturales. Las industrias, cuando hablo de industrias culturales, no estoy pensando solo en medios gráficos, aunque sí es el ejemplo quizás el más visible de cómo operan estos poderes, digamos, pero también hablo de todo un entramado de bienes simbólicos que se crean en esos años, sobre todo entre 2013 y 2014, que van desde una publicación de la revista National Geographic, que sabemos que es una publicación asociada a la naturaleza y que aparece en su tapa, cómo se va a dar el proyecto Vaca Muerte y cómo se estaba proyectando esa actividad de extracción de hidrocarburos no convencionales. Pasando por elementos, bienes simbólicos que va creando la Fundación YPF sobre las actividades extractivas, actividades vinculadas hacia las actividades extractivas, sobre los trabajos, cómo opera el trabajo en relación a eso, qué tipo de trabajo, resaltando la importancia de la formación en geología, en ingeniería, y también aparece YPF relacionando distintas actividades culturales, como por ejemplo en el Mundial de Fútbol 2014, que aparece en las publicidades, entre partidos, la relación entre Lionel Messi y YPF como formas de recuperación de lo propio, recuperación de lo argentino, que los va a llevar a un buen camino para lograr éxito, triunfos y demás. En todo ese entramado de industrias culturales, también hubo obras de teatro que se llevaron a las escuelas de la región, vinculadas a cómo, a mostrar cómo se daban las cindilocarburos, y que era de una forma, se hacía de una forma segura, que no afectaba al ambiente, como para discutir los argumentos que se estaban construyendo desde el sector, en conflicto, desde el sector del movimiento antifracking, ahí los medios gráficos ocupan un lugar central que es, bueno, y aparece en una disputa abierta, estas dos imágenes son las tapas del jueves 29 de agosto de 2013, de los dos diarios más importantes de la región, sobre lo que había pasado el día anterior, que fue una movilización que termina con un herido de bala. Rápidamente, porque me queda por tiempo, van a quedar cosas abiertas para seguir, el debate se da con respecto al discurso político gubernamental, y a cómo se da la gestión de hidrocarburos, partiendo de que la extracción de hidrocarburos se va a hacer, y cómo se puede gestionar, y ahí está el debate principal, si se da con un fomento del capital privado, con teorías multinacionales, transnacionales, en relación al precio internacional del petróleo, cuál es el lugar de eso, o si se da con un fomento del protagonismo estatal, teniendo como prioridad la empresa IPFP asociada a Anónima. eso es en términos discursivos, porque después claramente estas dos cuestiones no aparecen, están contrapuestas, se van solapando, los gobiernos vinculados a lo que hoy es el prefecto, al peronismo, van a tener como un cierto más desarrollo vinculado al neodesarrollismo, y por otro lado, entre medio del periodo el gobierno de Mauricio Macri va a estar más asociado a las empresas transnacionales, pero en ambos casos aparece la cuestión del subsidio, quién paga, un poco lo mismo que decía Esperanza en relación a Ecuador, quién paga, digamos, el desarrollo y la extracción y la curva de aprendizaje de cómo se extraen los hidrocarburos no convencionales, ¿no? ¿Qué pasa con los movimientos socioambientales? Bueno, hay como dos líneas que se observan que tienen que ver con o el ninguneo, desaparecen, no aparecen en ningún lugar, o la estigmatización, y eso se ha mantenido hasta ahora. La primera imagen sobre esto del terrorismo ambiental, hablar del terrorismo ambiental desde 2013 y las otras son más actuales, pero de alguna manera en todos los casos aparece esto de un falso ecologismo, de un ambientalismo falopa, de una estigmatización, de todos los sectores en resistencia, porque no se puede hablar desde la lógica del gobierno y desde la lógica que se impulsa en clave de sostener que sí o sí hay que extraer los hidrocarburos, no se puede hablar de un sector que lo que está planteando es que no se extraigan los hidrocarburos no convencionales y que se busquen distintas alternativas. En esto de pensar las disputas sobre el modelo de desarrollo y los modelos de vida, claramente hay como que he sido con esperanza en esto de que, bueno, cuál es el rol de los movimientos ambientales y el rol de jerarquizar la contrainformación, ¿no? Profundizado por que estamos en un contexto en el que la información de otros lugares del mundo llega rápidamente a distintos lugares y eso, por ejemplo, permitió en esta zona de la Patagonia, en esta zona norte de la Patagonia, conocer cuáles eran las consecuencias ya probadas en Estados Unidos con la extracción de no convencionales y con la aplicación de la técnica de la captura hidráulica que aunque no es la misma porque hay particularidades, digamos, ya se podía prever consecuencias vinculadas al tema y eso es uno de los elementos que aparecen en la configuración del movimiento socioambiental vinculado en contra del fracking en esta zona. Y también la integración de los elementos que se presentan aislados, acá pasa mucho con el tema de los sismos que aparecen como una cosa aislada con sismos hubo siempre y demás que con conocimiento con información con investigaciones científicas vinculadas al tema se empieza a probar que a medida que se capturan en algunos lugares los sismos van aumentando entonces elementos que aparecían como cuestiones que no tienen nada que ver entre sí empiezan a aparecer como en conexión. Bueno, en el ser los impactos probados de las actividades distractivas y también cómo estos movimientos van ganando protagonismo en el marco de las fisuras que se dan en aquel imaginario desarrollista de mediados del siglo XX que hoy ya sabemos que tiene pocas proyecciones que en ese momento había más esperanza si se quiere en relación a eso y que hoy cada vez hay menos esperanza y la crisis climática y la crisis ecológica marca esos límites que tanto en la idea desarrollista como en la idea neoliberal también del supuesto derrame que en algún momento era la promesa de los 90 iba a llegar que tampoco está llegando. Bueno, dejo como está ahí hay algunas puntas planteadas me parece que lo más rico de todo esto va a ser el intercambio así que les agradezco y quedo abierta luego a la etapa del intercambio. Muchísimas gracias Lore ahora vamos a continuar con Belén Álvaro investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue imagino que estás por ahí y bueno un poco como para así tirar las las puntas de los ejes que vamos a trabajar contigo te veo si ya te veo bueno la idea es trabajar sobre las modificaciones en las actividades productivas regionales a partir del desarrollo de Vaca Muerta qué desigualdades plantea este modelo extractivista y un poco también sobre tu tema por ahí de investigación que tiene que ver con la afectación de la actividad productiva y de los entramados comunitarios en la localidad de Allen aquí en la provincia de Río Negro que como también explicaba Lore hace un ratito es parte del territorio afectado por la expansión de Vaca Muerta bueno buenas tardes les voy a contar una incidencia estoy en casa prestada porque tengo de dar clases así que estoy acomodándome no sé si se me escucha bien se te escucha perfecto buenísimo bueno bueno sí efectivamente me aporta un montón lo que acaba de decir Lore como contexto para la investigación que voy a presentar nosotras somos un grupo de investigación que en el marco de la universidad y de nuestras militancias venimos trabajando hace un tiempo con los efectos del extractivismo en los cuerpos y en los territorios puntualmente tomamos el caso de la localidad de Allen porque era una localidad donde yo ya venía trabajando el tema de la fruticultura y nos interesaba conocer cuál es digamos frente a una un consenso aparentemente instalado de que la fruticultura y el fracking podían convivir nos interesaba problematizar esa idea y pensar bueno cuáles eran los efectos concretos que se producían en los territorios la localidad de Allen es una localidad que históricamente después de del genocidio a los pueblos originarios hubo un poblamiento de tipo europeizante donde aparece una figura hegemónica de esa localidad como dice ese gato la construcción de la experiencia territorial siempre tiene un sujeto hegemónico y uno y otro bueno esa imagen nos sirve para mostrar que el local ha sido construido a la vera de las vías del tren y en función de la exportación de peras y manzanas en esta localidad nosotros ya veníamos estudiando la fragmentación y la exclusión de un sector de la fruticultura que es el sector más debilitado que es un sector primario productores más chicos sobre todo chacareros que además tienen en su imaginario digamos está la imagen del chacarero y la imagen de toda la familia que acompaña el núcleo familiar que acompaña es un sujeto hegemónico y como contrafigura aparece un sujeto también protagónico pero subalternizado que es el trabajador rural temporario o permanente de esas chacras que participa en la cosecha todo esto lo digo y voy mostrando fotos de lo que es la localidad frutícola versus cómo empiezan a aparecer las torres de gas de extracción de gas muy cerca de las chacras para mostrar que bueno justamente esta localidad ahí están algunas de las características no las voy a leer porque la idea es que el power sea un punto de apoyo pero esta localidad es una localidad bastante importante dentro de la provincia forma parte de lo que Lore llamó recién el megaproyecto de Vaca Muerta porque es una localidad que si bien no está en la provincia de Neuquén es en la provincia de Río Negro forma parte del megaproyecto político de Vaca Muerta dado que se enmarca dentro de los lineamientos y las decisiones que se van tomando en relación a ese megaproyecto en el cual este segmento de Río Negro está incluido por la producción de Gastay esta localidad como nosotras analizamos ha tenido un gran ordenamiento hegemónico durante el siglo XX la fruticultura con este sujeto protagónico y una experiencia territorial muy anclada a esa actividad central que también la consideramos una forma de extractivismo porque es un monocultivo con una alta concentración de de uso de pesticidas y de otras otro tipo de insumos que no han sido nada beneficiosos para el ambiente y para los cuerpos que los han trabajado y para las poblaciones que viven en este sector no obstante es una actividad que ha dejado una huella ecológica positiva que ha generado hasta el año 2010 la actividad frutícola generó una huella de carbono positiva es decir que absorbía carbono y esto en el 2010 empieza a hacer a revertirse justamente en el 2013 en la localidad ya habían habido experimentos e inicios intentos de reinstalar el fracking digamos de reinstalar la explotación hidrocarburífera había un antecedente muy pequeño y en el 2013 llega a la a la localidad el fracking y en un debate en el consejo deliberante que llevó mucha mucha lucha y mucha movilización por parte de gente de la localidad se votó por unanimidad que el fracking no tenga lugar porque no tiene licencia social esta ordenanza es elevada por la intendenta del municipio al tribunal superior de justicia y el tribunal superior de justicia decide que no era competencia del municipio declarar a la localidad libre de fracking y la vuelve inconstitucional por lo cual a lo largo de varias localidades de río negro ha sucedido lo mismo la actividad entra de lleno en la localidad ¿dónde se ubican los pozos de fracking? bueno básicamente se ubican cerca de las chacras ahí podemos ver dos tipos de digamos como dos fotografías en dos momentos en un primer momento la fructura en su auge ahí vemos cómo están las chacras bien marcadas en la vera del río del río negro y en la segunda foto que si bien además es otoño y se ve mucho más seco se puede ver cómo un pozo está en el medio de las chacras las poblaciones nosotras empezamos el proyecto de investigación en el 2016 alguna de las cuestiones que nos interesaba conocer era quiénes eran las poblaciones más afectadas cuáles eran las principales afectaciones y algunas de las hipótesis que empezamos a trabajar a partir de entrevistas que hicimos a referentes de la localidad era que estas afectaciones primero que veíamos que las resistencias aparecía mucho la presencia de corporalidades feminizadas y luego que principalmente los pozos de gas se instalaron cerca de calles ciegas o lo que se denomina calles ciegas que son poblaciones barrios de trabajadores rurales migrantes que se han asentado a lo largo del siglo XX y están constituidos por esos trabajadores y sus familias también trabajadoras y que hace muchos años varias generaciones que viven ahí desde mediados del siglo XX a partir de la década del 50 se empiezan a asentar y hay mucha gente que ha nacido en esos barrios predominantemente con casas construidas por sus propias manos y que en este momento quedan a la vera de los puños bueno este es un mapa de vaca muerta que recién lo presentó Lorena nuestra hipótesis más fuerte es que estos neoextractivismos digamos cuando los llamamos neoextractivismos en ese momento por su fuerte aparición de la mano de gobiernos neodesarrollistas pero hoy podríamos pensar que también estos extractivismos de nuevo puño tienen algunas características que nos permiten seguir pensando que la categoría podría ser útil como su vinculación tan particular con los capitales transnacionales no porque no la haya tenido antes pero con el capital financiero con la división geopolítica que implican estos nuevos extractivismos que están prohibidos en Europa estas actividades están prohibidas en Europa pero están permitidas en estos lugares del planeta bueno nuestra principal hipótesis es que este tipo de actividades producen despojos múltiples en territorios densamente poblados como el que estamos analizando y se expresan en crisis de reproducción social de la vida es decir que los efectos de este tipo de actividades no solo cambian costumbres como dicen algunos artículos ayer leía un artículo de una ex rectora de la Universidad Nacional del Comahue que dice que bueno que sí que probablemente estas actividades cambien las costumbres de las personas que habitan cerca de los pozos bueno justamente más que cambiar las costumbres lo que hacen es provocar serias transformaciones a las posibilidades de reproducción social de la vida esa era nuestra hipótesis decidimos que nuestras interlocutoras principalmente en la investigación iban a ser mujeres y corporalidades feminizadas que tienen un que han sido digamos históricamente y no naturalmente asignadas a las tareas de cuidado y que por ello tienen una capacidad de conocimiento del territorio de la gestión de los cuerpos de la gestión de lo doméstico que insisto no es una capacidad natural pero que sí les ha sido asignada y que por ese mismo conocimiento tienen una capacidad otra para advertir las transformaciones en el territorio a partir de la llegada de los pozos nuestra idea era poder conocer y visibilizar con voz propia las afectaciones que tiene la matriz extractivista sobre la vida inaugurar una narrativa desde los cuerpos que interrogue los límites del discurso desarrollista de que esto trae trabajo de que digamos todo esto que contó Lorena de cómo se van construyendo formulaciones de sentido que hacen pensar que el extractivismo lo que trae es la posibilidad de desarrollo de mejora de las condiciones de vida y de una instalación laboral asalariada plena y reconocer las voces que pueden decir aquello que ocurre con la vida cuando las lógicas extractivistas operan sostenidamente en los territorios desde el 2013 ya van a ser 10 años que el extractivismo está instalado en la localidad y que estas personas están enfrentando en la vida cotidiana vivir al lado de los pozos bueno nuestra forma de epistemología ha sido la epistemología feminista por supuesto que no contamos con estudios de los que deberíamos contar para que la actividad estuviera aprobada socialmente y entonces las personas bueno iniciamos nuestra ronda nuestro recorrido de entrevistas luego de un recorrido por las referentes decidimos situarnos en dos barrios que están localizados muy cerca de dos pozos de fracking uno a 80 metros y otro a unos 200 300 metros de un pozo de extracción de gas durante los meses de julio de 2017 agosto del 2018 realizamos entrevistas en profundidad le llamamos entrevistas en profundidad porque teníamos un eje de preguntas pero además fuimos muchas veces nos tomamos el tiempo de hacer encuentros y conversaciones donde pudiéramos dar lugar a la palabra a que surgieran distintas formas de narrar a que las compañeras de los barrios se sintieran en comodidad para poder relatar y recuperar todo lo que les ha ido pasando en relación a los cambios que se han producido desde que llegaron los pozos y bueno el relevamiento quedó compuesto por 15 entrevistas a mujeres residentes rurales las 10 entrevistas que habíamos hecho a referentes un trabajo con entrevistas grupales donde cotejamos lo que ya habíamos charlado en las entrevistas individuales y al final hicimos un relevamiento por encuestas que quedó compuesto por 27 hogares una encuesta por hogar poco para graficar el punto superior es donde está el pozo de extracción el punto del medio es a donde llega la calle 10 es que todo ese arbolado que se ve y el punto donde está más despejado que el punto que está más a la derecha en pantalla es donde está una escuela a donde asisten esas niñas que viven en la calle 10 es una escuela como se verá no muy lejos del pozo de extracción de Gal ahí se ve un poco más cerca la calle 10 y el pozo y en el punto superior lo que se ve es una especie de laguna que había donde se produjo un derrame en 2015 estas son fotos desde la primera se ve el barrio se ve la torre en la segunda se ven algunas casitas de la calle 10 y en la tercera se ve la laguna donde fue el derrame y lo cerca que está entre el barrio y la foto lo que muestra es la casa de una de las habitantes del barrio que vive con todos sus hijes y nietos y es una casa donde por el pasaje de los camiones que van hacia el pozo se cayó una pared bueno acá está el cartel de la escuela en la escuela del cartel se ve estas fotos son de Martín que está por ahí entre la matriz frutícola y la emergencia de los pozos en el año 2015 fue el derrame de hidrocarburos en el pozo acá está la manifestación frente al pozo donde si podemos analizar la foto vemos que están los políticos en el medio la gente que fue a responder gente funcionaria de la provincia y la mayor cantidad de mujeres niñas e hijes adolescentes pidiendo explicaciones acerca de lo que estaba sucediendo este es un corte que se hizo en 2019 también porque se reactivaron los pozos después de una denuncia por daño ambiental con un avea escorpus que se presentó colectivo donde el pozo estuvo cerrado durante tres años y bueno algunas cuestiones esto yo lo voy a dejar lo voy a poner a disposición quise traer algunos de los relatos de las mujeres que viven en los pozos no sé cuánto tiempo me queda vos sabés Lore bueno y voy a ir directamente a los hallazgos de la investigación nosotras identificamos tres grandes núcleos de sentido que los sistematizamos a partir de las insistencias que aparecían en los relatos trabajamos el análisis con puntuación de insistencias no me quiero poner técnica pero lo que quiero demostrar es que frente al vacío de estudios de tipo de tipo de las ciencias que deberían hablar de los efectos en la salud y de los efectos en las distintas transformaciones biológicas y no biológicas que hay en los territorios lo que nosotras pudimos analizar desde las ciencias sociales que es donde está situado el proyecto y la composición transdisciplinar que tiene es que se producen transformaciones en la experiencia territorial en las afectaciones que deja la experiencia extractiva en los cuerpos y en la mercantilización de bienes comunes en el primer núcleo del sentido que tiene que ver con las transformaciones de la experiencia territorial se dan en dos planos en el espacio cercano y en las relaciones en el territorio en el espacio cercano las vecinas refieren explosiones derrames olores contaminación sonora y vibraciones permanentes y en las relaciones lo que podemos analizar es que hay una remasculinización del territorio por la presencia de los trabajadores en el lugar por lo inhabitable que se vuelve el territorio en algunos lugares donde antes circulaban en bicicleta caminando en moto y hoy los pozos petroleros cortaron o desolaron ese tipo de lugares y de pasajes que eran muy utilizados hay una feminización de la presencia en los hogares y el trabajo en esos hogares y una fragmentación por migración por ejemplo porque hay mucha gente que ante la primera oportunidad se va de los barrios el segundo núcleo de sentido tiene que ver con una intensidad en las afectaciones que deja la experiencia extractiva en los cuerpos aumenta el trabajo de cuidados aumenta la cantidad de consultas en el sistema de salud básicamente hay una referencia a transformaciones en la calidad del agua el suelo y el aire y esa transformación en la calidad del suelo el agua y el aire si bien no están los datos duros las vecinas expresan que la ven en términos de la cantidad de sintomatología que aparece en los cuerpos y el aumento en la necesidad de hacer consultas en los sistemas de salud en el sistema de salud en general en la sala de atención en particular y en el hospital para casos más agudos y un tercer núcleo bueno y además esto conlleva otros tiempos en la preparación de alimentos en el cuidado de los cuerpos y en la disposición de sí hay muchas mujeres que también refieren que han tenido que dejar sus trabajos asalariados interrumpirlos o reformular sus condiciones de trabajo porque tienen que prestar más atención a las situaciones de enfermedad o de cuidado que aparecen en los hogares y un tercer núcleo de sentido que aparece es la mercantilización de bienes comunes es decir bienes que tenían acceso gratuito o de intercambio por trueque como la producción de por ejemplo la leña que se las daban en las chacras o la cambiaban por trabajo o la producción de alimentos o de animales en los propios hogares han tenido que ser interrumpidos o transformados porque la calidad del suelo y del agua han provocado que no puedan seguir sosteniendo esas prácticas de soberanía alimentaria bueno los efectos del neoextractivismo en la reproducción de la vida son contundentes son múltiples y se coteja digamos la hipótesis de que los despojos son múltiples que no solamente el neoextractivismo el extractivismo es una desposesión de bienes comunes sino también de todo lo que es posible de ser producido en entramados comunitarios y lo más importante y contundente es que los relatos de estas vecinas coinciden con los informes científicos que alertan sobre los cambios en estos tres factores el agua el suelo y el aire y que esto conlleva una desigualdad una nueva profundización de la desigualdad que ya existe en términos de racismo estructural y de sexismo estructural y una captura de la potencia colectiva que se da en esos entramados comunitarios para la realización de actividades como por ejemplo la soberanía alimentaria la producción de lazos territoriales que no obstante subsisten y se han fortalecido en algunos casos por la lucha contra este tipo de actividades bueno me quedan más cosas para decir pero las dejo para el debate y termino gracias bueno muchísimas gracias María Belén Álvaro antes de pasar un recordatorio que si tienen alguna pregunta o consulta para hacer que la por favor la alojen en el chat pero como estamos ahí ya estamos un poco al borde con el tema de los tiempos vamos si les parece Lorena Esperanza y Belén hacer un pequeño momentito de intercambio entre ustedes si les parece bien si tienen ganas si ya tienen cosas pensadas bueno y antes de y antes de pasar a la ronda por ahí de preguntas o de debate pero teniendo en cuenta que estamos intentando como respetar los tiempos propuestos así que que intentemos ser siempre lo más sintéticas posibles no sé si alguna quiere arrancar o si por ahí digo algo chiquitito que pensando en lo que después puso Belén como algo que no había aclarado en esto de pensar bueno el rol de la contrainformación de los movimientos ambientales que claramente se dan desigualdad de condiciones respecto a quienes ocuparon el rol de legitimar la actividad y que además generar la contrainformación viene acompañada de otras acciones políticas que no son solamente la construcción de esa información sino muchas veces la movilización tal como relatando un poco Belén en ese sentido y que la contrainformación va acompañando esas instancias de movilización y de utilización de otras acciones políticas dentro del repertorio de acción variado que tienen los movimientos socioambientales en lugar de la contrainformación va acompañando un poco todo ese diferente dinamismo de las organizaciones y que después como una inquietud que en realidad lo dejo como una pregunta abierta porque me parece que forma parte del pensar la transición que si hay chances de frente a esta situación en la que aparecen actores con jerarquía subordinados y imuneados y hay chances de un diálogo genuino que es arrojativo si pudiéramos hablar de como pregunta Lore la pregunta podrás retomarla que se cortó un poquito hablaste de actores con jerarquía y después retomó en subordinados estabas enumerando una serie de actores ¿no? A ver ahora se cortó ¿no? Se cortó en el momento en que hacías la pregunta empezaste a hacer la pregunta por una serie de actores y los enumeraste y se entrecortó en el medio digamos habías hablado de actores con jerarquía y actores subordinados apuneados estigmatizados si en esa clave podemos pensar en diálogos genuinos que de alguna manera nos lleven hacia modelos de desarrollo alternativos o otros modelos de vida construcción de otros modelos de vida digamos ahí si quieren hacer alguna intervención sobre la pregunta de Lore Esperanza o Belén Yo más bien tenía una duda y quería preguntar a cualquiera de las dos compañeras sobre el tema de las decisiones más locales a nivel de instancias locales de parar el fracking si es que en eso han habido cambios importantes en el resto de Argentina y cuál es la configuración poblacional de la zona de Vaca Muerta porque si son campesinos indígenas poblaciones mixtas no es más una duda que una intervención Vaca Muerta es muy grande y hay ingredientes de todas las caracterizaciones hay zonas en Neuquén hay zonas densamente pobladas que están muy cerca de los pozos y hay zonas no tan densamente pobladas de cualquier manera si vamos a trazar una epistemología feminista podríamos pensar que más allá de los sujetos que las habitan hay seres vivos que están digamos no podríamos hablar de que hay territorios deshabitados ¿no? como también fue una cuestión que a mí por lo menos se me generó en esto de pensar el fracking en territorios habitados y cuando decimos habitados a mí se me generó el problema de que habiendo cursos de agua fauna y flora están habitados pero de cualquier manera si lo pensamos como densamente poblados sí y en Río Negro con más razón digo la situación que acabo yo de mostrar es en pleno Valle de Río Negro y Neuquén es decir está en la confluencia es una zona densamente poblada que está donde hay muchas localidades una al lado de la otra a lo largo de las vías del ferrocarril que bueno que en la etapa frutícola han sido que conducen al puerto y sí realmente estamos digamos hay uno de los trabajos que dice que a menos de 3 kilómetros hay riesgo y realmente la localidad de Allen está a muy pocos kilómetros de esos pozos y la localidad de Allen como decía el Power recién es la sexta ciudad más poblada de Río Negro es decir estamos en zonas muy densamente pobladas y convivimos con y ahí tenemos poblaciones campesinas más en las zonas más rurales y también tenemos este tipo de poblaciones bien urbanas y un suburbano digamos un continuum rural urbano que en algún momento se llamó rural urbano yo no sé si hoy ya no habría que redefinir eso donde tenemos trabajo agrario migrante trabajo rural y trabajo absolutamente urbano e industrial y comercial y quizá agregar que es modelo que está en desarrollo entonces ahora están apareciendo conflictos en el mar en la zona de Río Negro producto del armado de los puertos para una proyección de exportación de lo extraído digamos y lo extraído así que que no es algo que hoy podemos analizar en función de cómo está hoy si pensamos en cuáles son las proyecciones de este modelo de desarrollo territorial la verdad es que no son nada auspiciosas en relación a que ya con esta cantidad de años desde el acto que fue el primer acuerdo por el que se expande masivamente la actividad en 2013 a los nueve años ya sabemos muchas de las consecuencias si pensamos en el desarrollo profundizado del megaproyecto lo que podemos decir es que van a ir exponenciándose las consecuencias que ya estamos viendo estamos con estas algunas dificultades de conexión no solo Lore y Belén sino también a casa también así que bueno por ahí a veces se congela un poco y tal pedimos disculpas un poco por eso si quieren hacer algún otro tipo de intercambio cortito entre Esperanza Belén y Lore buenísimo y si no bueno podemos retomar alguna pregunta que había aparecido en el chat que alguien más tiene es el momento el último momento que tienen para hacer cualquier tipo de consulta o aporte o lo que sea porque vamos a empezar a entrar ya en el último rapito los últimos minutos de este encuentro así que bueno lo que les parezca mejor yo por ahí agregar una idea que me parece que quedó dando vueltas puedo ser insistente pero voy a correr el riesgo que es la idea de que cuando nos ponemos a pensar cuáles son los efectos de los extractivismos en los territorios aparece algo que tiene que ver no solo con lo que ya se produjo en este territorio y con los bienes comunes digo pensando en esto de que en esta nueva tardío que Esperanza mostraba también en números digamos de cómo está del modo en el que se constituye la vida y la lógica del capital no solo la expansión y la y la acumulación por despojo tiene que ver con los bienes comunes ya o todavía no disponibles que son incorporados al mercado para ser mercantilizados a través del despojo sino también de la potencia de las tramas comunitarias que se apropian los extractivismos o que impiden o que coartan cuando entran a las a las tramas digamos cuando entran a los espacios sociales más o menos densamente poblados creo que eso termina siendo un detalle que en un punto lo que sucede es que la lógica en la que en la que se produce la violencia con la que entran la lógica de la experiencia territorial que instauran es una lógica de ruptura no sólo de ruptura de los bienes ya establecidos ya construidos disponibles sino de las potencias en el sentido de que todo lo que provocan va en contra de la producción de bienes comunes que eso me parece que es algo interesante que plantea Mina Navarro que es que en los entramados comunitarios se produce lo común y lo común tiene que ver con todo aquello que es susceptible de ser producido en las vinculaciones humanas entonces esta forma de entrar en los territorios también atenta contra esa producción de lo común aunque digo para no hacer algo determinista también es cierto que las resistencias en ese sentido son muy fuertes pero es insonlayable la fuerza sobre todo cuando entran de la mano de políticas estatales tan claras y de subsidios estatales tan contundentes eso me parecía importante destacarlo para pensar los escenarios y las propuestas de transición posibles para no quedarnos solo en el diagnóstico en este punto bien gracias a Belén a Lore a Esperanza también por prestarse a la charla y al intercambio ahí vamos retomando si les parece como para hacer una transición digamos una transición virtual no energética todavía vamos a algunas preguntas que fueron dejando y hay una para Esperanza que entiendo la intervención de Lore tuvo un desarrollo bastante interesante en relación con el rol de los medios y el extractivismo concretamente de Vaca Muerta me parece que la pregunta viene por ahí para Esperanza en relación al rol de los medios en Ecuador si querés contarnos Esperanza algo de eso a ver yo pienso que hay medios y medios hay unos medios hay una prensa oficial que siempre ha estado atada a los intereses económicos o atada a los propios intereses estatales porque vive de la publicidad y porque tiene que su manera de sobrevivir digamos y de existir más allá de la carga ideológica de los dueños que siempre vienen de sectores de élite tiene un sentido como muy práctico ahora yo diría que si hay una especie de fractura en términos de ese tipo de censuras que pueden venir de los medios en este nuevo momento en donde hay tanta información que circula que no necesariamente depende de los medios entonces me cuesta mucho cuando me preguntan por los medios porque yo no sé de qué me están hablando y no sé de qué me están hablando porque mucha de la información que circula ahora viene de redes que no son formales vienen de muchos medios que son amigos vienen de las propias personas que levantan información eso por una parte pero por otra parte tampoco hay cómo negar la influencia de los medios y cómo estos construyen ciertas verdades cuando yo les hablaba de cuál es el lenguaje de la petrolera es algo que se ha colocado desde los medios de comunicación la idea del interés nacional la idea de la buena tecnología la idea de las necesidades energéticas la idea de no poder no producir siendo que somos países que tenemos todos crisis económicas de no agotar esas posibilidades de tener válvulas de escape de las propias crisis económicas entonces creo que ahí hay como como que como que entender cuáles son esas diferencias y esas diferencias tienen fisuras tienen inclusive los medios grandes a veces uno puede encontrar una fisura y una manera de poder influir sobre ellos creo que el tema de la comunicación ha cambiado mucho y creo que si es verdad que sobre todo en algunos países pensaría en Chile no sé si creo que en Argentina también hay una unos medios formales que siguen manteniendo como muchísima hegemonía y muchísima capacidad de colocar discursos entonces ahí hay que ponerle la esperanza en los medios alternativos yo me parece que es interesante colocar en este escenario de cuáles son los temas que se van poniendo en discusión y cuáles no me parece interesante que veamos que cuando estamos porque hasta yo como yo comentaba hasta antes de la guerra digamos de antes de la pandemia había una cuasi aceptación de que la crisis climática tenía mucho que ver con petróleo y todos los países teníamos que empezar a hacer unos procesos de transición y el concepto de la transición permió algunas instancias inclusive políticas y no y políticas y yo diría muchas hasta neoliberales y menciono a las neoliberales porque se puso muy de moda para la transición energética un nuevo modelo energético que seguía siendo profundamente capitalista entonces empezamos a hablar de la transición por ejemplo con el litio el litio para las baterías y la energía solar o la balsa que el Ecuador es un país exportador de balsa para las aspas de la energía eólica de China o las hidroeléctricas y los grandes modelos de represas o el hidrógeno digamos el hidrógeno para un modelo de transición o bueno no sé los servicios ambientales es decir creo que el problema de ubicarlo solamente en lo energético nos abre un escenario que debemos abordarlo con tiempo y creo que ustedes lo están haciendo de que el tema no es solamente un problema de dónde vamos a obtener la energía ni de cuál es la tecnología que va a sostener esa energía porque sabemos criticarle mucho más al petróleo ahora un poquito menos con la guerra un poquito menos porque ya se ha puesto de moda el tema de que el gas y el carbón pueden ser energías fósiles más limpias que el propio petróleo que es una cosa como un poco loca pero sí creo que el discurso es más que tecnológico y es digamos tiene un fuerte contenido político y anticapitalista que si no enfocamos en estas formas de despojo y en estas formas de definiciones políticas digamos alrededor de qué es lo que entendemos por energía y cuáles son esas diferencias entre tener soberanía energética o seguridad energética por ejemplo podríamos estar cayendo en modelos que sigan siendo modelos de profundo despojo y en algunas cosas tan malos como el petróleo o como el fracking no sé si peores pero sí tan malos como estos escenarios nosotros ya lo estamos viviendo yo sé que ustedes también digamos y hay toda una una campaña muy fuerte de vamos a salir del petróleo con el hidrógeno verde o vamos a salir con la energía solar y las y la producción de tierras raras entonces sí creo que el tema de la discusión más política digamos es como es como muy central y por qué lo menciono cuando hablamos de los medios de comunicación es porque estas son las formas en las que los medios de comunicación van copando los discursos y van copando el propio discurso de las transiciones solo para terminar les digo que nuestro ministerio del medio ambiente el que da todas las licencias horribles el que permite la explotación del Yasuni se llama ministerio del ambiente y de la transición ecológica gracias y ahí ya que has tomado el envión te sumo una pregunta de Juliana que dice a partir del raconto que hiciste sobre todos estos años de acción de las petroleras y de desastres ambientales si hubo un proceso de crecimiento de la movilización de la población involucrada en la protesta y de la ciudadanía en general yo diría que sí que mucho yo diría que hay algunos países y empiezo a sospechar por la narrativa que ustedes cuentan que ustedes que Argentina puede ser un país un poco como Colombia en donde el movimiento ambiental si se ligó rápidamente con el movimiento social y entonces se hablan de los movimientos socioambientales en nuestro caso la demanda siempre fue más social y económica porque son en las zonas en donde se extraen fósiles en el caso del Ecuador eran zonas marginalizadas y zonas que digamos zonas en donde el discurso de la salud de la educación todavía era vital son zonas en donde no hay hospitales no hay centros de salud no hay carreteras entonces los discursos más bien eran de reclamos por temas de derechos económicos sociales y culturales en nuestro caso ha habido ahora ha habido en los últimos años 20 digamos años un salto para cada vez incorporar más los temas ambientales y ha contribuido mucho todos estos procesos impulsados por organizaciones como la nuestra de tratar de levantar toda la información de los daños ambientales por ejemplo en el caso del petróleo pero creo que un salto muy importante que se dio desde el punto de vista de conectar con la población de conectar con los nuevos movimientos sociales de conectar con los jóvenes de conectar con los niños de conectar con estos sectores medios menos formados políticamente ha sido el tema de la naturaleza ha sido el tema de no ver la fase y la narrativa fatalista que la poníamos nosotros mismos en relación como el petróleo digamos del cáncer de la destrucción del cambio climático sino ver la narrativa de la biodiversidad de la naturaleza de las posibilidades de coexistencia en distintos escenarios y creo que eso ha ayudado a crear unas redes y unas alianzas muy importantes que nos ha permitido enfrentar procesos de movilización social y cuando hablo de movilización social yo creo que esto es muy importante que hablemos entre nosotros los que somos los sectores organizados que movilizarle al movimiento social no es tan difícil porque más o menos hablamos de los mismos lenguajes nosotros hablamos de justicia hablamos de desigualdad hablamos de de las violencias que hay contra los cuerpos de las mujeres de las injusticias sociales y ambientales pero poner a la sociedad en movimiento es mucho más difícil y entonces la narrativa de la naturaleza nos ha permitido ganar unas alianzas nuevas digamos para hacer hemos impulsado varios procesos de consultas populares y claro en las consultas populares nosotros no solo necesitamos el voto de los que salen el primero de mayo necesitamos el voto de los que no salen y en eso el discurso de la naturaleza puede ser como bastante empático y sobre todo considerando países como en donde esta esta relación de lo ambiental y lo social ha tardado un poco en verse como un proceso ligado donde no hay justicia ambiental no hay justicia social y donde no hay justicia social tampoco hay justicia ambiental pero eso no es una cosa que ha sido tan sencillo yo veo que en los procesos colombianos tal vez por la propia guerra por el propio proceso social fue más rápido llegar a esto y por la narrativa que ustedes cuentan creo que ustedes han tenido también una historia por ahí para nosotros ha sido vital hablar de una naturaleza con derechos y a partir de estos nuevos discursos ganar unos aliados en el conjunto de la sociedad la que no está politizada eso nos ha permitido sostener niveles muy altos de movilización sobre estas nuevas narrativas y desde la naturaleza reconstruir y dignificar los procesos sociales de esas comunidades indígenas de esas comunidades campesinas que le ven a la naturaleza no como un adversario sino le ven como un otro con el que se puede dialogar Gracias Espe muchas gracias por las respuestas y tomo una que quedó hace un rato mientras intervenía Lore Lore Rifo intervino en relación con los discursos de los medios hegemónicos legitimadores en relación al fracking y la reacción social en disputa con esos discursos y alguien te preguntó Lore mientras hablabas sobre el rol de las universidades Sí es un espacio también de disputa o sea de alguna manera hay un discurso científico hegemónico que es el que sostiene este tipo de actividades en el caso de los no convencionales es quien están sosteniendo el avance de la técnica y nuevos esquemas de perforación pero también hay sectores que están poniendo su conocimiento y saberes al servicio de los movimientos socioambientales como el caso que decía referido a los estudios que se están haciendo georreferenciados respecto de los sismos y de dónde se están produciendo aquellos movimientos tectónicos cuál es la relación con cierta actividad extractiva de determinadas áreas de determinados crecimientos y cómo eso en realidad va teniendo conexión van indagando en esas conexiones eso es algo que atraviesa las universidades en Argentina porque hay quienes desde la misma ciencia estamos como confrontando y resistiendo también el avance de la ciencia hegemónica del discurso hegemónico y tecnicista respecto del tema y tratar de hablar esto de la necesidad de politizar también la ciencia y de decir bueno qué tipo de ciencia estamos construyendo y para qué y para quiénes y también está todo el debate respecto de quienes siguen sosteniendo esta lógica más técnica de la ciencia vinculada a sostener el estatus quo y a seguir haciendo las cosas tal cual están sin debatirlos sin encontrar y sin dar lugar a esos debates que se están proponiendo de alguna manera desde los movimientos populares que están luchando en contra de la profundización de la crisis ecológica de alguna manera gracias Lore gracias a las tres ahí no sé si Belén tenés algún comentario así no te dejamos sin la posibilidad de hacer un cierre si querés hacer algún comentario eso está la posibilidad no 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 creo que hice todo gracias gracias muchas gracias bueno a quienes se sumaron un poquito tarde o están medio perdides les contamos hoy es el segundo de estos cuatro fue el segundo de estos cuatro encuentros que planteamos para pensar qué discusiones se están dando en América Latina en torno a la energía empezamos hablando acerca con una mirada un poco más de diagnóstico respecto de los diferentes sistemas energéticos en América Latina y hoy entramos de lleno a las discusiones que hay en relación a los modelos extractivistas en Argentina y en Ecuador en particular por eso participó María Belén Álvaro que habló sobre la investigación de la que fue parte sobre las consecuencias de la extracción de hidrocarburos en particular en Allen en Río Negro desde una perspectiva feminista por supuesto y poniendo la mirada en esto que ella llamaba la crisis en la reproducción social de la vida a partir de las actividades extractivas y sobre todo la afectación a las trabajadoras de la fruticultura también estuvo Lorena Rifo que habló recién nomás y ella planteó una mirada sobre la legitimación de la actividad hidrocarburífera en la Norpatagonia en el megaproyecto Vaca Muerta y las estrategias discursivas desde los medios de comunicación y diferentes industrias sobre el consenso en relación con el fracking y pensamos un poco a esos discursos hegemónicos en disputa con la organización social popular frente a las actividades extractivas y también estuvo Esperanza Martínez de Ecuador que bueno hizo un análisis en relación a los conflictos entre los sistemas energéticos económicos con la existencia y la resistencia también de las comunidades y una mirada sobre la naturaleza y la relevancia digamos de poner la naturaleza en nuestros discursos y los derechos de la naturaleza así que les agradecemos mucho a las tres este sería como el cierre de una primera etapa en la que hablamos acerca de los sistemas vigentes y del extractivismo hoy y a partir de la semana que viene vamos a empezar a entrar en bueno qué discusiones se están dando en relación a las transiciones posibles a las alternativas bueno y a diferentes posibilidades y diferentes demandas en torno a las salidas a esta crisis energética o a estas diferentes crisis energéticas ¿no? Así que bueno les agradecemos un montón nos encontramos la semana que viene nos van a ver ahí de nuevo a Leo y a mí con otras compañeras de diferentes lugares para aportar sus experiencias alguien comentaba algo respecto de la votación que se va a dar el 4 de septiembre en Chile la semana pasada estuvo acá la pancha Fernández Robet justamente contando qué disputas y qué miradas sociales se abren a partir de la inclusión de la energía como un derecho en la nueva constitución así que obviamente desde acá saludamos un montón ese proceso y nos pone muy contentes que esté en agenda para quienes participan del espacio así que nos despedimos hasta la semana que viene un abrazo para todos y gracias a las compas de LATFEM que están ahí siempre sosteniendo el espacio también muchas gracias chao chao gracias abrazo espé gracias chao chao chau 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 Gracias.